buenos días a todos bueno seguimos con la historia de la pandemia pero bueno pues me encontré esta casita aquí en mitad del campo mitad de los cultivos que me da la impresión de que quise tirado muchas festuques porque veo que hay cinta policial exacto policial local policial local eso quiere decir que la gente que estaban aquí hola echar vamos a ver qué intento bueno pues aquí un sofá mira que debieron de vivir gente y este gran cubo aquí es enorme este cubo superenorme la puerta de hierro ¿eh? esta puerta es de hierro aquí que hay nada ya estamos aquí dentro de mí aquí tienen un pequeño cuarto de baño pequeñito cuarto de baño chiquitín, la verdad es que la casa es súper, súper, súper pequeña súper pequeña a ver si aquí debieron de estar debieron de vivir algún tiempo hasta que la policial local los echó adiós 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 a ver la cantidad, la cantidad de basura que hay por todas partes a ver si a ver si voy a subir arriba a ver a ver si a ver una de cinta policial por todas partes a ver mira que hay aquí tenemos unas escaleras aquí arriba aquí las tenemos vamos a ver vamos a ver que hay ya veis aquí vamos a ver 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 la casa chiquitina súper hereda pero con su con su chivenea eh bueno y aquí ya pusieron un par de sofás para estar bueno un sofá y un sillón mejor dicho para estar bien cómodos y aquí una pica de mármol de guapa esa pica de mármol sí 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 con la repiesa debajo también es de mármol vaya es chula me ha gustado y la chimenea me ha encantado fijar es una habitación tan pequeña una chimenea así ¿eh? pues ya ves bueno y mirar lo que tenían alrededor la campaña mira qué guay mirar las chicas a ver si se ven aquí ahí está ahí está ahí está ahí está más 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 posibles y 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 Pues esto es lo que ha dado así esta mini mini casa, pero fijaros, pequeñito, chiquitino con chimenea incluida, a ver quién lo supera esto. Esto a lo mejor debía ser una casa de guardas de animales o algo así, porque es que es súper pequeña. Es súper, súper pequeña. Súper miniatura. Bueno, voy. Tenemos una vista general, a ver si está bien. Bueno, pues hasta aquí el mini mini reportaje de hoy. Con una casita pequeñita, pequeñita, pero con su chimenea. Hasta luego, chicos. Cuidaros. Hasta la próxima.